a los hechiceros bienvenidos a magic de canalisis donde revisamos a fondo las nuevas cartas de estrategias y para el día de hoy y como primer vídeo desde la salida de cimientos les traigo este masito bastante interesante que bueno tiene una estrategia central en dos vías una parte por la ganancia de vidas que ya conocemos con los poderosísimos y enormes murciélagos pero por otro lado con un combo nuevo que salió de la mano de una carta nueva de cimientos que es el conquistador saliento de sangre esta criatura caballero vampiro de coste 555 que vuela y tiene toque mortal te dice siempre que un oponente pierda vidas tú ganas esa misma cantidad de vidas y como es el como pues muy sencillo solamente hay que hacer que el oponente pierda vidas cuando tú ganes para hacer un loop infinito y esto lo vamos a conseguir de una forma muy sencilla con la clériga de la vista estelar esta carta tal cual que tiene un coste de 2 es 2-1 y vuela no puede bloquear te dice muy sencillo siempre que ganes vidas cada oponente pierde una vida puedes pagar 3 y hacer una cría ya sabemos que hacer cría es poner una ficha con las mismas características pero que sea 1-1 no todo lo demás se copia exactamente igual y pues bueno tan sencillo como que cuando esta carta esté en el campo de batalla a la par del conquistador sediento de sangre cualquier daño que reciba tu oponente va a ser suficiente para que el loop empiece de forma infinita y termines con cualquier cante de vida que tenga tu rival ahora es muy importante mencionar que si tú ya tienes una forma de ganar vida pues bueno a la par de eso vas a poder hacer el combo sin tener que atacar entonces obviamente es bastante interesante por lo demás el mazo es tremendamente sencillo la estrategia central es ganancia de vida y por tanto podemos utilizar 4 copias del canalizador de esencias 4 copias del murciélago de las cavernas profundas 4 copias de su majestad amalia benavides que obviamente en este mazo es de las cartas más poderosas un par de copias para empezar a robar en la biblioteca con augur de la estrella oscura y por supuesto el comandante de todos los murciélagos y hablamos de la mismísima soralina la llama cosmos que sabemos hace todo te da la parte de la ganancia de vidas te puede regresar cartas del cementerio no sé que no sé que no hace esta hermosísima soralina obviamente en este mazo lo hace todo de una forma increíble como cartas de refuerzo pues únicamente tratar de no sobrevivir y potenciar la ganancia de vidas de la mano de caso del festín intacto un poquito de removal con castigo de elspeth hasta que hace tres puntos de daño ojo estoy utilizando castigo de elspeth porque este exile a las criaturas y sabemos que bueno en este momento los ratones y todos los demás criaturitas que cuando mueren hace daño están a la orden del día entonces es una excelente alternativa de la misma forma también estoy utilizando o elegí como removal la carta de no hay donde huir ojo porque la estoy utilizando ya que hay mucho mazo boros agro y obviamente sabemos que una de las cartas más contundentes del boros agro es la carta que exilia cartas del oponente y además le da protección a su bichito entonces obviamente es muy complicado estar lidiando con esa carta por lo cual no hay donde huir parece una excelente alternativa para poderle quitar por lo menos el rebatir y tratar de lidiar con ella tú aquí puedes elegir el removal que consideres necesario que te guste más no sé he visto versiones distintas con diferentes tipos de removal a mí me parece que es un buen momento para jugar esta carta ya tú lo decidirás ahora dentro de las cartas de refuerzo ya las acabo de mencionar dentro de la base de maná vamos a dejar 24 tierras con una media 2.3 nada extraordinario nada nuevo que ver en el horizonte tres copias de fortaleza sin sosiego metí una copia de santuario de almarrocas porque bueno sabemos que se puede convertir en cualquier tipo de criatura y nos ayudaría en un determinado momento a desatar los triggers de soralina aunque la realidad es que te podría decir que si no la tienes no la necesitas la puedes incluso cambiar por otra tierra básica tal vez por ahí una blanca de hecho en un juego estaba yo echando de madres por no tener una tierra blanca pero ya tú decidirás qué carta quieres utilizar y pues bueno te dejo el mazo en la descripción del vídeo por si lo quieres copiar en la arena ya antes de que pasemos a que vea las partidas y tratemos de hacer este combo tan interesante te recuerdo que si todavía no lo haces es el momento de que te suscribas a mi canal si ya te suscribiste déjame un like o regálame un comentario con eso me vas a llegar a más personas y bueno vámonos a la arena vamos a ver si logramos conquistar la arena con ese combo infinito no les voy a adelantar yo lo único que les puedo decir es que por lo menos una que otra risa si le van a poder esbozar acompáñenla dice que nosotros comenzamos y es una excelente salida por supuesto que la vamos a conservar vamos a ver qué tanto puede hacer la mismísima amalia combinada con el poderoso soralina la poderosa soralina el fos de yanowar en la mazorca vamos a bajar a la amalia para tratar de deshacer ocaso más murciélago el siguiente turno a ver si no nos bajan algo muy poderoso esos elfos hay que quitar el no hay donde huir no bueno al menos eso dicen los cánones del juego puede ser el murciélago no lo sabemos a ver creo que lo está en un predicamento del buen oponente no se antoja fácil nada qué bueno los cánones dicen que tienen que quitar el no hay donde huir porque otra forma lo vamos a regresar no pero bueno la vamos a regresar la carta pero para pensando en las combinaciones siendo así que podemos bajar otro elfo bueno bueno vámonos entonces por la soralina ataquemos a ver si quiere cambiarlo por los dos si es así lo podemos regresar con solena después si es que sobrevive por supuesto también sé que sí que sí le gusta el trade supongo entonces que tiene que para matar a mi soralina no la poderosa la poderosísima shelly son dos vidas no por regresar una carta está interesante pues es definitivamente bajar el festín eso es algo completamente indispensable y parece que es mejor atacar y pagar las dos vidas aunque eso implique perder tres vidas ahí eso se antoja bien pero estamos en la tierra sino el cual de todas formas no me sirve para matarlo en eso es vamos a ver fíjate que curiosamente si él también se ha quedado con tres tierras o no se quedó con tres tierras tiene a sus elfos bueno allá va la cuarta no otro elfo tercia de elfos no nos encanta eso por lo pronto vamos a ver su mano no ahí pudimos haber matado a shelly no tiene puras tierras en mala suerte y la vamos a mandar al cementerio para regresar la consola línea entonces por lo pronto pues ataquemos con todo tenemos ahí para ganar vidas y por lo pronto vamos con el festín siguiente turno ahora si podemos matar a shelly tratando de regresando a nuestro no hay donde huir más el que tenemos en mano ya vemos que no solo tiene tierra vamos a ver si que robó era importante no muy importante uy 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 el tema es que la combinación es fuerte exacto exacto a ver ese es un buen robo vamos a bajar todo entonces vamos primero con el penalizador dios mío que esa amalia hace todo no a ver que tanto podamos hacer si supongo que le va a pegar no sabemos todavía no bueno por lo menos ese no y veamos ahora que tanto tiene el oponente para poderse reponer eso que se antoja complicado puede creer a su demonio pero todavía podemos atacar con el canalizador y con amalia claro bueno vamos a ver entonces primero esto para poder crecer a nuestra canalizadora no es ningún mucho problema no es demasiado problema pero bueno ahí vamos a ganar dos vidas que también es importante para nosotros es excelente ese robo casi que le termina el juego este robo casi le termina el juego de hecho luego lo podemos mandar al cementerio pero lo que vamos a hacer es regresar al otro por lo pronto a ver que pasa no si tenemos que atacar así si lo regreso al cementerio no 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 yo siempre quiero mandar al cementerio para regresarlo pero no que tal eso ah no pude porque no ataque con soralina ya estoy yo acá que tal que ya me quiero mamasear haciendo mi super combo y ni siquiera puedo hacerlo ya lo quiero regresar al cementerio muy complicado obviamente para el oponente ya salir de eso porque además digo él vio la carta siguiente y con simplemente con que bajara con la cría le hacíamos muchísimo daño entonces digo de entrada se vio bastante bien ahí aunque no salió el combo tenemos una salida fenomenal el oponente juega primero será cosa de ver qué tanto podemos aguantar estos tres turnos estaría brutal si lo conseguimos vamos a ver que tiene juan guiliano guiliano a ver si es que está jugando el buen juan azul muy parecido entonces puede ser un azul azorius azorius ojo lástima que empezó bajar a mali habrá sido garantizada habrá sido algo muy fuerte veas que tenemos al conquistador en la mano eso está bueno veamos hay juanito no te tardes tanto ya es muy noche ya es muy noche yo me quiero ir a dormir amigo ok ahora falta que si le salga no pues el ojo para resucitar o que show bueno por lo menos entró gira de la tierra vamos a ver que onda aquí bueno es obligada a la malia que es la carta que puede ser un poco más contundente la puede regresar a manos eso no ahora no es mucho tema esto casi que no nos sirve de nada y si necesitamos un poco más de power a ver a ver la verdad al diablo dice y entonces bajemos a soralina ¿no? todo en manos soralina que es la que nos puede permitir regresar a malias es que logramos atacar con ella entonces a ver ya veremos un arrogante Dijin a ver si encontramos la tierra algo que no pueda fortalecer vamos perfecto entonces va de ataque yo creo que ahí está mejor y este ¿qué será? pues si es el combo pero lo podemos tratar de regresar al cementerio creo que sería un poco más interesante además de que necesitamos las tierras si no han llegado entonces esto también va a ser importante es arrogante caray vamos a ver si podemos encontrar algo para que ataque sobre la línea de la tierra y la tierra además bueno la tierra aquí está otro fastín a ver si lo quiere dejar bajarse sí, claro parece que la puedo pagar no, lo vamos a rechazar lo podemos tratar de regresar al cementerio posteriormente aquí la ventaja es que desatamos más triggers vamos a pagar y regresamos a la cría que es la que le va a costar más trabajo controlar porque le va a quitar vidas por por todo ¿no? y cementerio yo creo que está así cementerio no creo que vaya a matar a la que está en el campo de batalla lo veo complicado sí, exacto me voy más porque quiera matar a Zoralina pero justamente ahora con lo que sea que bajemos empecé el caso del festín y si logramos bajar al conquistador se acabó el juego entonces ahí sería hacer el combo que buscamos que de igual forma si no mata a la clériga o sea, bajando dos canalizadores de esencias son dos dañitos más y todo lo que pueda hacer Amalia o sea, está muy complicado ojo aberrante ¿ok? se quedó solo con un man abierto entonces si robamos una tierra ganamos una tierra que entre enderezada ganamos el juego y no la robamos claro claro está que así es esto de la arena ¿verdad? claro y robamos la tierra pero girada por supuesto gracias arena muchas gracias por eso a ver quiero regresar a la mano esta si, no puedo regresar a Amalia porque bueno, le quita vida ¿no? no hay donde huir la verdad es que no me interesa ahora aquí la pregunta la disyuntiva es ¿la atacamos con Amalia para que borre a sus dos criaturas? yo creo que sí o sea, la verdad es que si las quiere cambiar por las dos criaturas no tengo tema al final la que le está haciendo justamente el caldo gordo es la clériga ¿no? entonces, lo que dije si no tiene contrahechizo ya se acabó el juego con el conquistador ahora sí vamos a trazar la ruta o sea, lo mejor que nos puede pasar es que baje otro ojo tratando de sacar las tierras bueno, sacando el cementerio y él tratando de poner en el campo de batalla como muchos cuerpos ¿no? eso es lo mejor que nos podría pasar porque en ese caso ya ganamos la partida con el conquistador por ahí va su estrategia del buen Juan Gigliano pero ahí se acabó el juego bueno, por lo menos lo logramos ¿no? una vez al menos pero lo logramos bien el oponente juega primero tenemos removal aunque hay bastantes criaturitas vamos a ver qué tan rápido sale Iris puede ser complicado si sale muy rápido también es un mazo de ganancia de vida ¿será? 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 yo creo que sí uy, ya está qué problema una salida perfecta de turno y luego con loquitosa que tiene otro en mano me parece que es mejor esto para buscar qué tiene y quitárselo y luego bajar a Amalia que igual en este momento no crecería obviamente le quitamos al murciélago tiene muchas Amalias otro le robó otro robo qué suerte tienes les digo ¿no? de repente como que o sea cha lo demás que Amalia se va a cuatro ¿cómo nos vamos a quitar esa Amalia si en el mazo solo tenemos no tenemos nada por solamente con el combo sería o sea la única forma de ganar ahorita sería con el combo y lo veo muy complicado el tema es que ahora bueno vamos a intentarlo ¿no? o sea la idea es que baje nuestra Amalia y pegar con el murciélago para que crezca un poco y a ver si encontramos algo bueno bueno igual lo leo a su murciélago me regrese a mi soledad y lo seguimos haciendo infinito ¿no? que siempre no tierra 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 no ok esto se está poniendo muy feo caso del festín doble Amalia claramente no vamos a bloquear o sea el tema es aguantar lo que se pueda y hasta donde se pueda ¿no? y de mis murciélagos a la basura oh esa está bueno pero es lo mismo porque al final pues una Amalia o sea me da igual ¿no? o sea regresar ponerla o no ponerla es casi que lo mismo a ver que sale no hay donde huir que me puede servir para regresarme a mi a mi soralina y en tratar de bloquear aguantar bloqueando a Amalia lo que se pueda ah caray para ganar ah para ganar vida supongo ok bueno interesante movimiento hay por una vida interesante momento por una vida nada más ah ah carajo me lleva ah que obviamente lo vamos a bloquear aquí a ver si encontramos algo interesante si él hago canalizador de esencias no lo vamos a regresar con soralina me parece un poco quiere bajar otras otras soralina digo otro Amalia otra soralina a ver que tan grande lo podemos hacer poco estamos con el robo de cartas pero no esta no va a ser suficiente porque obviamente te va a matar a solena con el con el con el otra vez interesante señor va con toño ok el tema es que no estamos ganando vidas podemos cambiar nuestras dos bichitos por el de él y me parece que si lo vamos a hacer porque al final podemos poner los contadores acá ah no porque se exilia no me parece no que no los va a dar los y él ya no tiene más exacto pero estamos en 5 me da miedo irme más abajo en vida honestamente no tiene nada en la mano de todas maneras creo que puedo bajar a este lo que no sé es que puedo bajar a soralina puedo bajar a soralina y no regresar nada sería un buen movimiento en serio yo creo que no es un buen movimiento vamos a bajarlo porque de todas formas ahorita que ataque al murciélago podemos hacer que esta sea más grande hijo de mi vida bueno ahí son dos vidas ajá otra vez pues tratar de aguantar a ver si no que roba mi buen iris no me ha robado el combo se rindió no puede ser posible juro que no puede ser posible entiendo la parte de la ventaja en el campo de batalla pero no sé yo no creo que yo no me hubiera rendido tenía todavía mucha ventaja Pues dice que nosotros comenzamos Tenemos removal, eso está bien Aunque salimos hasta el tercer turno Pero mientras tanto a remover necesitamos tierras Tenemos solo un santuario Y aquí lo traemos de mano, claro No importa, arena Haz lo que quieras de nosotros Arctodus Un muciélago, está bien Bueno, pues vamos a tener que matarlo Si no nos quita todo, ¿no? Entonces ahí está Por lo pronto esto es lo que vamos a ocupar Aunque estaría muy bueno hacerlo con Impul, con cría Fíjate que estaría bueno hacerlo con cría Las orejas la van a matar Pero el augur lo podemos hacer con cría Si robamos una tierra Y estaría muy bien Si robamos la tierra verde, ¿no? El tierra negra quiero decir Pero no está mal Porque para un mazo negro La ventaja de cartas puede ser muy contundente ¿No? Bueno, ahí está Si robamos la tierra girada Por supuesto Vamos a bajar el festín Voy a hacer esto con cría Para que si tiene uno para matar A tratar de que no mate a las dos ¿Era lo importante? Anexo impío ¿Ok? Vamos a ver quién roba más, ¿no? A ver quién roba más Ahí está, bueno Eso era Más que evidente Iba a pasar Más que evidente Vamos a ver si no lo mata ya Si trata de hacer de su demonio No, si lo va a matar Claro 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 que sí Tres cartas todavía No sé ¿Esto cuánto requiere? Cuatro, ¿no? Es que está complicado Pero porque puedo intentar matar a su Acuchillador Pero también es no hacer mucho Con el maná del turno Y la otra también es eso, ¿no? Con todo el mal removal del mundo Que tiene este Arctodus Y se acabó Bueno, la verdad es que Me salió contra un mono removal y Demasiada Demasiada mala suerte El oponente juega primero Castigo del Spetenmano Es lo mejor que te puede pasar Con el oponente jugando Antes que tú, entonces A ver qué sale Con qué sale Sea West Y si podamos utilizarlo, ¿no? El castigo Si no De nada serviría Que sea tan buena carta Caballero Caballero, caballero Vamos a ocupar el canalizador De todas formas Si lo matan con Soralina Después podemos intentar regresarlo Que ocupe el removal En el canalizado Y no en Soralina Tenemos tres Pero no Igual Ese tipo de mazo Es como Todo removal Entonces Elfo de Janowar Eso está bien ¿Por qué podemos bajar a Soralina? Ganamos una vida Se hace más fuerte Así que bueno No estuvo nada mal Y este santuario También es un murciélago Entonces La verdad es que creo que Más me estoy arrepintiendo De haberlo metido Como este mazo Tiene mucho bicolor Más complicado A los colores Entonces Ni hablar Pero bueno Ahora sí que Ahí en los cambios Lo hubiera quitado ¿No? Sea West ¿No bajó tierra? ¿No robó tierra? ¿Se confió con sus elfos? No, obviamente No vamos a alocar Glissa 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 es un dolor De cabeza Aquí el tema Es que no voy a poder Me atacar más que con Soralina Porque necesito Tener abierto El maná blanco Para Glissa Esa Glissa Si No Rechazar Esa Glissa Si es un dolorcito De cabeza También podemos haber Atacado por aire Con las dos Pero quiero matar a Glissa Es que Glissa Hija de su Mouser Bueno, la exiliamos Ahí Lo bloqueamos Está en 13 A ver si no tiene ya Shelly No Aún parece que no ¿Sería bueno bajar Amalia? Yo creo que sí Si no mata a Soralina Dos triggers de Amalia Que podemos atar Encontrar la bendita Tierra Blanca Que nos falta No, tierra Por favor Tierra, por favor Por amor a Dios Tierra Un golpe a la garganta De mi canalizadora Bueno, le podemos poner Los contadores a Soralina Supongo Aunque no sé Amalia tiene rebatir Está bueno eso Pero sí Amalia Amalia tiene rebatir Seguramente tiene Torre Amuval Que les dije Que les dije No robamos la tierra Ingrata arena Ay, maldita sea No puede ser No Si fuera una llanura Todo sería distinto A ver ¿Qué queremos hacer? ¿Hace diferencia Que bajemos algo? No Entonces atacar Para empezar Atacar para empezar Ajá Ajá Bueno Siendo así A ver si con esto Podemos regresar Algo después Y si robamos Una tierra blanca En algún momento De la existencia Ok No Ay, a ver Si sobrevive Esta señorita Ay, bueno Vamos a bajar Este con este A ver Si puede bajar Bueno, a ver Si no la matan Quiero decir, ¿no? Bueno, podemos Aguantar Un turno ahí Otra vez Removal Como dije Mono Removal Casca Ah, caray En el siguiente Podemos hacer el combo Si no mata A la clériga Bueno Sería un milagro Del señor ¿No? Lo bloqueamos A ver si se gasta El mana No El tema es que Tendría que bajar Algo para Chijo No sé qué hacer No sé qué hacer O sea, si bajamos Esta Conquistador Y es que Lo O sea, juro Juro que tiene Todo el removal En la mano El tema es que Ya estamos en tres Ah, bueno O sea Trae como Cuatro kilos De removal No No hay manera De que esto Sobreviva No hay manera Se equivocó Eso es No, no, no Bueno, ya Tuve toda la mala suerte En un principio Pero ya con esa Risa que me acaba De dar la forma De ganar esta partida Más que suficiente Lo pone Digo Tuvimos suerte Porque la tierra Que tenía Hizo un daño Y bueno Para los que A lo mejor Se perdieron ¿Qué fue lo que pasó? En el momento En que perdió vida Él Por hacerse el daño Para utilizar El golpe de la garganta Se desata el trigger Del conquistador Que a su vez Desata el trigger De la clériga Y entonces Empieza el loop infinito Y no importa Cuánto hubiera Había tenido Ahí se acababa El juego Entonces Bien Estamos de vuelta Hechiceros Espero que las partidas Te hayan gustado Como viste En esta última partida Yo me ataque De la risa Increíble Porque honestamente Ni yo me esperaba Que el combo Nos fuera a salir De esa manera Y en verdad Cuando eso sucede Es una cosa Deliciosa Y creo que Pocas cosas Se disfrutan Tanto como ganar Cuando no te lo esperas ¿No? Eso fue justamente Lo que pasó El mazo El mazo Es especialmente Bueno Contra estrategias De tipo Midrange Que te dejan Hacer tu juego Y que bueno En algún momento Te permiten Hacer el combo Con el conquistador Le cuesta un poquito Más de trabajo Generalmente Contra cualquier tipo De mazo Controlero Sobre todo Si es un poquito De mono removal Con contra hechizos Pues bueno La verdad es que No tenemos cosas Que sean muy rápidas Y si el oponente Identifica la estrategia Rápidamente La puede contrarrestar Entonces Ahí Digamos No nos iría muy bien Tiempo promedio De juego Del mazo De 4.8 minutos Lo que representa La media Del midrange Es decir La mitad De la mitad Con una Con un porcentaje De victorias Del 58% Es decir Nada extraordinario La verdad es que El mazo De todas formas ¿Qué te puedo decir? El mazo Regularmente De murciélagos No es un tier 1 La verdad es que Si acaso Es un tier 2 Los murciélagos Juegan la partida Hacen buenos Hacen buenos matchs Tienen unos encuentros Muy buenos Por la parte De ganancia de vida Pero también Es cierto Que hay otras estrategias Que les pegan durísimo Entonces Nada nuevo En el horizonte Obviamente Al meterle esta carta Al conquistador La ventaja Que yo podría mencionarte Es que solamente Ocupa una plaza Es decir Las 4 cartas Que requieren Para hacer el combo Por lo demás Casi que ocupas El mazo Como es Y bueno Pues eso Obviamente Ayuda a darle Cierto Cierto Salecita De sabor Cierto sabor Distinto Para ese mazo Para poder hacer Algo interesante Y divertido ¿No? Si conservas El porcentaje De victorias Con el tiempo Promedio de juego Tardarás Aproximadamente 124 minutos En terminar Tus victorias Del día 124 minutos Dos horas Es harto tiempo Opinión de cartas Nuevas Conquistador De conquistador Ya se me olvidaron Alcanzo a leer El conquistador Bueno El conquistador Este de sangre Hace exactamente Lo que prometió Es una carta Para hacer un combo Pero Al menos En mi opinión No hace nada más Es decir Es una carta Muy interesante Que puede funcionar En este Arquetipo de combo De hecho También lo puedes utilizar Con el otro Encantamiento negro Que hace un efecto Muy similar No recuerdo Cuál es el nombre De la carta Es decir Si no quieres jugar A los mociélagos No pasa nada Está el encantamiento De coste 4 Que hace ese mismo efecto Que cuando tú ganas Vidas El oponente Pierde vidas Entonces Hay como muchas formas Hay dos formas Al menos Dos cartas En el standar Que lo pueden utilizar Pero creo que Más allá De esa combinación En lo personal No me parece Una gran carta Entonces Si tienes tus comodines Y no quieres jugar esto Te llama la atención El combo Vas Pero si no te llama La atención El combo Te diría Aguántate Al menos A este momento No ha salido Un mazo Que lo pueda aprovechar Mejor En términos de calificaciones Velocidad de 6 Porque 124 minutos Es toda la vida Ganador de 7.5 Para algo que no es Nada extraordinario Consistencia de 7 ¿Qué te digo? No En términos del combo Consistencia de 7 Los mociélagos Regularmente son bastante Consistentes Podremos manejarlo Entre un 7 y un 8 Sinergias de 10 Eso sí La parte de ganancia De vidas Cuando empiezan A hacer sus triggers Es de las cosas Es de las cosas que existen Más divertidas En la arena Y en la vida Y bueno Economía de 6 Es un mazo carito Que te puedo decir Los mociélagos De por sí Son algo caros Pero todo esto Le vamos a dar al mazo Una calificación promedio De 7.3 Para una estrategia Que como dije Si ya la tienes Y quieres probarla Vale la pena intentarlo Aunque personalmente Yo no invertiría Mis comodines Solamente para Metea de Conquistador Al menos No en este momento Porque bueno No vas a ser un tier 1 Para nada Eso te lo puedo decir Honesta y francamente No te avientes Yo me encargo De gastarme los comodines Por ti Así que Para que puedas ver Los mazos Al menos La mejor versión Que se pueda Ya tú decidirás Si lo quieres invertir O no Y pues bueno Gracias por estar conmigo En este punto del video Si todavía no lo haces Es momento de que Te suscribas a mi canal Si ya te suscribiste Déjame un like O regálame un comentario Pero si quieres Apoyarme de forma directa Recuerda que te puedes Hacer miembro del canal En la descripción De este video Y arriba de ese banner Vas a encontrar un link Para que lo puedas hacer Y ahora sí Me voy a despedir Pero no sin antes Desearles que Tanto en su vida cotidiana Como en la arena Las cartas siempre Se acomoden En su favor Hasta la próxima